Miren amigos, ya andamos acá con las gallinas, ya llegamos a trabajar, miren ahorita la gallina la abrí para que saque los pollitos a comer acá, miren ya les está enseñando a comer pasto ahí los va a traer, ahorita vamos a sacar esta otra vamos a sacar esta silky, la silky blanca miren amigos, ya se bajó un pollito y la gallina, faltan los otros dos, miren ahí están abajando ese otro no se anima, vamos a hacer lo que se anima pues miren amigos, aquí anda la gallina la silky, la maximina anda con sus pollitos y por ahí anda la otra esta las voy a dejar un rato aquí que andan ahí con sus pollitos voy a andar buscando los gusanitos y 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 ahorita sacamos la yeguita la llevamos para allá para para un lugar aquí como como pasto yo voy a dejar estos miren acá andan estos otros, aquí les tiré de este alimento aquí así que ahí van a andar buscando miren 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 acá ya encontró una lombriz encontró una lombrizita ya se la está comiendo miren miren a ver si no le pasa lo que el otro día miren están encontrando varias lombrices aquí miren en aquel otro día también trae una lombriz miren miren aquel se comió una lombrizota quiero, requirements solo espero que no lo vaya a quien vuelva a pasar lo que el lado la la otra vez miren ahí andan buscando comida miren Amigos Es muy bonito Vivir así Tener animalitos Miren Se desestresa uno Más cuando traen Gallinas así Con sus pollitos Miren Es muy bonito Mirarlos ahí Como andan buscando Comida También es muy bonito Cuando Cuando un pollito Encuentra algo Una lombricita o algo Y ni siquiera Le están poniendo atención Los otros Y ahí anda Corre y corre Vuelta y vuelta Ya cuando lo miran Nosotros ya Llega otro Y le quita el gusano Y se lo come Y todo por andar Nada más Ahí Pues sí De mono De fantoche Diciendo A la yeguita A la yeguita Para que Coma pasta Pues miren amigos Acá está La gallina Esta Con sus pollitos Miren Miren Esta otra Ya se pasó Acá Ahorita Les vamos a poner Comida Ahí adentro Para que Coman La gallina Se anda dando Baño De tierra Ya están emplomando bien Los pollitos Ya tienen las alitas Emplomadas La gallina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí esta gallina ya se pasó Con sus pollitos ¡Suscríbete al canal! 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 se eché temprano y miren aquellas andan allá moviendo el estiércol que anda el americano miren y 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 que salgan que pongan huevos de color azul o que pongan huevos de color verde y 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 me gusta mucho el plumaje de este gallo y de la gallinita y 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 que han de vivir los pollitos miren ya miraron esas son las buenas mamás que protegen a sus pollitos nos deja que se acerquen hasta cierto límite pero ya cuando se acercan de más les dice no, no, aquí no no debes de estar aléjate la selkie ahorita está chiquita pero anda bien picosa ahorita hace todo por proteger a sus pollitos y la otra la selkie negra esa se pasó miren aquí ellos ya andan levantando el alimento que le eché para los pollitos y ahorita el gallo hizo correr a este otro al pollito este pues bueno amigos eso es todo por hoy y esto es un poquito de lo que pasa aquí en el rancho más en los fines de semana que es cuando dejamos salir a las gallinas con los pollitos que es que vamos a estar aquí es cuando estamos aquí para cuidarlos porque si no estamos aquí no los podemos dejar afuera puede venir un gato o algún animal y se puede llevar los pollitos miren ahí va otra gallina acercarse ahí miren si como les estaba diciendo no puedo sacar a los pollitos en días que no ando aquí necesito estar atento aquí cuidándolos para que no vaya a pasar nada y pues uno nunca sabe ya ven la otra vez ya estaba por irme a trabajar y lo que le pasó al al milagrito o la milagrito que es el nombre que que decidimos ya ponerle dependiendo si es macho o hembra pues ya va a ser la milagrito o el milagrito bueno pues bueno amigos espero les haya gustado este video y ahí nos vemos para la próxima muchos saludos para todos muchos abrazos calurosos de a la distancia y pues muchas bendiciones también bueno nos vemos para el próximo video hasta la próxima chau Gracias.